Estaba yo muerta y cenando y apareció A su golpe de la cena me cautivaron Que solo va a mirar y ya me confesó Que solo va a mirar y ya me confesó Que solo va a mirar y ya me confesó Que solo va a mirar y quédame todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se coche ya lo que se plantó Por eso me dice que estoy soñando Si me dejes morir hacerás para mí Ella es la mujer más bonita de este Este tú yo la tengo solo una cualquiera A pesar de la envidia que sí te recuerda Por esa mujer voy hasta la guerra ¡Ay, es amor! ¡Ay, es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Es amor! Esta mañana fue tres segundos y apreció Los ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo va a mirarme y ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo sé que enseña lo que sé tanto Por eso me dice que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Quiero ser tan bonita de este que el este El tiempo es bien, agua es la mujer Quiero ser tan bonita de este que el este A pesar de la envidia que existe ya fuera Fuera, fuera, fuera Por esa mujer voy hasta la guerra Es amor, fuera, 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 ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, es amor! ¡Es amor! Y el puro poder avanzando Dito que en todas las charcas quieren bailar Blancas, morenas, chigüeritas quieren gozar Si tú quieres bailar no solo, hazlo también Puedes moverme con el hilo y con el baile Será esa nenita bonita que está por ahí ¡Ven, Panamona! Estará acompañada, sonita, ella vendrá ¡Ven, Panamona! Tú crees que quizás con la nena quiera bailar ¡Ven, Panamona! Si no bailes conmigo quizás, bailes contigo ¡Ven, Panamona! Y le ataca a bailar Y me dijo así ¡Báilame! Dice la chiquita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Cuando me estás devuelto ¡Báilame! Para el amanecer ¡Báilame! Que no le hagan contigo ¡Báilame! Para el amanecer ¡Báilame! Que no vieron contigo ¡Báilame! Solo tú, báilame ¡Báilame! 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 Báilame, báilame, báilame ¡Báilame! ¡Báilame! Tókale por eso ¡Báilame! 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 Un pasito aquí y un pasito allá Siempre es el momento de tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tu dejo callar Quieras un novillo pa' impresionar Y el pelo en la cara te deja caer Mira que manera de querer hallar Una mujer seria te deja querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre es el momento de tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tu dejo callar Un pasito aquí y un pasito allá Siempre es el momento de tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tu dejo callar Tu caminar es muy provocativo Y a los que vencieras lo quito Mira nomás tu dulce meneíto Quieres oír como tu queridito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre es el momento de tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tu dejo callar Los reyes Los reyes Los reyes Ven a bailar conmigo nena Mambo la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena Mambo la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena Mambo la mano para gozar Ven a bailar conmigo nena Mambo la mano para gozar Y el puro poder Aguantando Bailotea, bailotea Esa chica mira como se menea Bailotea, bailotea Esa chica mira como se menea Si eres tú, si te gusta bailar No importa que no tengas pareja El grupo está tocando la cumbia Para que todo siga bailando Todo se va bailando Todo se va bailando El ritmo caliente que tienes la rica cumbia Baila para un lado Baila para el otro De hecho yo hasta la media vuelta Siempre teakteré, si te veo Bailotea Cambiamos un poquito de ritmo para barriar un poco Espero que les guste este cambio Vamos con más para que sigan bailando Y disfrutando con el poder de la sierra Y claro que sigan saluditos para todas las bellezas Con griteras que están esta noche Delitándonos con ese gran traje Vamos con esto para bailar y disfrutar Y vienen La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca no suena Si a la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca no suena Si a la mujer pues tócale las piernas La guitarra tócale las piernas A la mujer tocale, pógame las piernas Si a la guitarra le tocan las piernas le vibrará el corazón Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las piernas le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale la cuerda A la mujer tócale, tócale la pierna A la guitarra tócale, tócale la cuerda A la mujer tócale, tócale la pierna Caminando por la calle me encontré Con la linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Con la linda morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Muy contento a bailar yo la invité Una muy solosa cumbia y me dijo si se puede bailaré Esta noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy solosa cumbia y me dijo si se puede bailaré Esta noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Uh huh Uu U Uh huh Uh 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 huh Etto Y esta va para con placer Amar y nena no voy a ver, vine a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque ya todo lindo busqué Y ya me dijo ya te haré, ya te soñaba mi corazón Si por la noche tu me esperabas, porque has saltado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es dulce María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar a tu lindo pedo, quiero besar a tu labio rojo Qué lindo pedo, qué lindo pedo, pero Marino tiene sus ojos Ven a mi brazo linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tu me esperabas, porque has saltado mi dulce amor Yo me despido con tu morena, por el que ponía ya me casé Vamos buscando una casita, donde de yo ser siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y el saludo se ve por ahí Para Erlina Calel Hasta Los Ángeles, California Por atrás tomando vino Por atrás tomando vino Por atrás tomando vino Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suena a venir de cama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suena a venir de cama Yo tomo vino, yo tomo morón Y me amanezco en el palandón Yo tomo vino, yo tomo morón Y me amanezco en el palandón Y gozando con los amigos Y gozando con las amigas Y gozando con los amigos Y gozando con las amigas Yo tomo vino, yo tomo morón Y me amanezco en el palandón Y me amanezco en el palandón Y seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos con la música El saludo por ahí para Alex y Seth Sac Que nos ve por allá desde la Unión Americana También para Erlinda Calella hasta Los Ángeles, California Y nos vamos con esta cancioncita para todas las muchachitas guapas del convite Para todas las nenas que se la quieren pasar bonito Y esto dice Yo creo que a veces lo baila la nena Creo que a veces no quiere bailar Pues me gusta el ritmo con banda Sigue con los pies al compás Otra de la nena se va a bailar Baila quebradita con el nero Juan Esa de la nena pone a bailar La nena se mueve a toda la demanda Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues te gusta el ritmo con banda Y como la mueve el trece Juan Esa de la nena se mueve a toda la demanda Esa de la nena se mueve a toda la demanda Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues te gusta el ritmo con banda Y otra vez para bailar Baila quebradita con el nero Juan Mira, 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 mira Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, 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 mira cómo baila la morena Baila quebradita con banda Asociación 14 de septiembre Los aventureros El paraje Chicorral Hasta la Nueva Americana Son los que hicieron posible Que estuviéramos por acá Esta tarde y noche Maestro, maestro, maestro Maestro Antonio Eriza oportunidad Desde El paraje Chicorral Aldea San Antonio Pasajoc Del municipio de Momocenango Del departamento de Sotricapá Gracias Gracias señoras Gracias señoritas Gracias niñas Porque precisamente hoy Nos han presentado Esos pasos muy especiales Con la instrumentaria De la mujer momoteca El corte negro El bufil rojo El corte negro El negro Significa Oscuridad Significa muerte Significa El color del maíz negro El rojo Significa la sangre Fortaleza El maíz rojo Que de ruego Nos alimenta Todos los días Gracias Integrantes del comité Original femenino Del municipio de Momocenango Así Se despiden En esta oportunidad El agradecimiento A nombre De los jóvenes Quienes Conforman Esta gran Asolación Que hoy Ha limitado Y que ha dado Mayor realce A todas Estas actividades En el transcurso De la tarde Y noche Del día de hoy Se despiden En esta oportunidad La primera pareja Briseida Torres En compañía De Jimena Martínez Se quita Se quita en el sombrero El saludo al público Presente En esta oportunidad Que de luego El aplauso No se deje esperar Que el público Que nos honra Con su brasa Presencia En esta hora de noche A ritmo A ritmo de la música A ritmo de la música Autóctona La caída del sol Se despide En esta oportunidad El comité femenino Original Del municipio de Momocenango La pareja número dos Rosalinda Torres Rosalinda Torres Del planeta que habitamos Se prepara La tercera pareja Briseida Torres Y Zutagri Iskoy La pareja número tres Se quitan el sombrero Y el saludo Al público Que en esta oportunidad Se encuentra con nosotros Así también De quienes están con nosotros Virtualmente En la distancia Saludos amigos Y amigas Quienes Están conectados Con nosotros En esta hora de noche A través de Producciones Torres A través de Producciones Buenavá Pareja número cuatro Marlene Herrera Y Claudia Y Claudia Levantan el brazo Quitan el sombrero El saludo Al público presente Y al público Que está en la distancia Saludos amigos Con motivo de celebrar Los doscientos tres años De aniversario De nuestra independencia patria Precisamente La bandera De color Azul Blanco Y azul Se encuentra En la tumbada En esta oportunidad Viene la pareja Número cinco Pareja número cinco Levanta las manos En estos instantes Arriba las manos Pareja número cinco Y luego También se preparan Quitan el sombrero En esta oportunidad Y luego Tengo el saludo Al público Que en esta oportunidad Nos acompañan En esta hora De la tarde Paula Iscoy Y Juanita Pérez El saludo De la pareja Número cinco Gracias Paula Gracias Juanita Así estamos compartiendo La alegría La pista En esta hora En esta hora De la tarde Zilin Pogoy Dan Ahí el saludo Se despide En esta oportunidad Del público Que nos acompañó En el transcurso De la tarde Del día De hoy sábado En la fecha Catorce de septiembre Para el año Dos mil veinticuatro Pareja número siete Señores Señores Se encamina En estos instantes Blanca Sontay Y Marino Chávez Se quitan el sombrero Llevan el perraje Que identifica La mujer momoseca La cinta El shahab Que lleva En su cabeza En esta oportunidad Parte de la Indumentaria momoseca Blanca Sontay Marina Chávez Se despide En esta oportunidad La pareja Número siete Ante la autoridad Comunitaria Ante los integrantes Del TOCODE Ante los integrantes Del comité De esta gran asociación Gracias Blanca Gracias Marina Viene la pareja Número ocho Pareja Número ocho Se encamina Número ocho Arritmo de la música nacional Roselia Iscoe Y Jennifer Iscoe Ahí con el sombrero en mano Con el paso Que han ensayado Durante semanas Durante meses Muchas gracias Por vinientes de Pantiluc Provinientes de Pantiluc Gracias amigos Gracias amigos Gracias amigas Por visualizarnos En esta hora de noche En la participación De Roseli Iscoe De Jenny Periscoy En esta hora de noche Ahí en el centro En el centro De la pista de baile En que se encamina La pareja nueve nueve La novena pareja Van Al compás De la música autóctona La música nuestra Precisamente La pareja conformada por Fidelita Iscoe Y Henry Iscoe Te quitan el sombrero Y el aplauso del público Te despiden Con esos pasos especiales La alegría del público Que se hace presente En esta hora de la tarde Viviendo el civismo Viviendo la cultura El contacto con nuestra cultura Con nuestra nacionalidad Con todo lo que posee en Guatemala Sus lugares turísticos Sus lugares arquitectónicos La gastronomía La pareja número diez La última pareja Las chiquillas Parlisca Iscoe Y Dulce Iscoe En estos instantes Felices y contestos Llevan sus sombreros en manos El perraje Que identifica La mujer moboceca Fue la participación del comité femenino Original De moboceca El traje típico El traje típico Y el piel de color rojo Corte neutro Acuabos Es la instrumentaria De la mujer moboceca Que precisamente tiene hoy Y su presencia por acá El chico ralo De la aldea San Antonio Que pasa con En esta hora de noche Queremos agradecer A los organizadores A los amigos Coordinadores A los amigos Quienes han colaborado Ahí a Los esposos A los padres A las madres De las chicas Quienes hoy Concurzaron En este bonito baile En esta hora de noche Muchas gracias Gracias Muchas gracias A nombre de Chico RAL A nombre de la asociación A nombre de la alcaldía comunitaria Y De luego Nuestras felicitaciones A Todas las señoritas Que les conforman Este bonito baile Muchas gracias Muy buena participación Excelente participación 100 puntos Les deseamos Muchas felicidades Muchos éxitos Y así se vive El comité En esta hora de noche Siempre Al ritmo De la música nacional Entregado Por los músicos En esta oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Maestros Muchas gracias De esta manera Despedimos A las chicas Del comité típico En esta oportunidad Muchas gracias Queremos agradecer Queremos agradecer A los amigos Quienes nos Visualizan A través de Producciones Torres Así también Así también Que a los amigos De producciones Buenabajo Que nos acompañen En esta oportunidad Venga Nuevamente A la aplauso Por favor Para el Convite Nacional Este corrido Es con mucho cariño Es con mucho cariño Para los amigos Del paraje Chincorrán Aventureos 14 de septiembre Las retras patria Celebrando está Cada 14 de septiembre En mi pará Que celebramos Con fervor La independencia De mi Guatemala Y la bandera Siempre Hizamos Con fervor Arriba Chincorrán Fierra donde nací Aunque me encuentre lejos Jamás te he de olvidar Arriba Chincorrán Tierra donde nací Aunque me encuentre lejos Jamás te he de olvidar Y para todos nuestros paisanos Aventureros Del 14 de septiembre En Nueva Americana Y para los que están aquí En Chincorrán La directiva En Estados Unidos También se une Y recuerda En su país Al paisano Nunca la hace por vencidos Y acá su gente En su paraje Está feliz Este corrido Es con mucho cariño A los amigos Del parraje Chincorrán Aventureros 14 de septiembre Las fiestas patrias Celebrando están Arriba Chincorrán Fierra donde nací Fierra donde nací Aunque me encuentre lejos Jamás te he de olvidar Arriba Chincorrán Fierra donde nací Aunque me encuentre lejos Jamás te he de olvidar Arriba Chincorrán Algo de Dora 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 Para bailar Es que no Como con esto Para gozar Y disfrutarte Esto es El poder de la Sierra Para ti ¿Cómo te voy a sufrir tanto? Ahora que no estás aquí Por tu amor Yo he terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor Yo iré vagando Trae mi soledad A descansar Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Todo el corazón Así que ven y dime Cuánto me amas Cuánto me amas Así que ven y dime Cuánto me extrañas Con esto Solo M&B Así que ven y dime Con lugar Hasta el infinito Hasta el infinito Y cantaré Canciones Que para ti he escrito Y en el saxofón El ángel del sax Y duro por tu amor chiquitita Y que suene duro el poder No, 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 no he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Tu amor ya ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Solo debes beber Por tu amor no dejaré hasta el infinito Te cantaré Naciones que para ti he escrito Oh, 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 oh ¡Gracias!